Durante la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de julio, con el motivo de elegir a los próximos diputados federales que conformen la Cámara Baja del Congreso de la República, ya se encuentran listas las 24 agencias del Ministerio Público de la Zona Norte, las cuales estarán laborando de 8 a 24 horas suspendiendo vacaciones y descansos para atender las denuncias de los ciudadanos. En base a lo que dispone la ley en la materia, vamos a trabajar de 8 a 24 horas, todas las agencias de la Zona Norte, todas, desde Cozumel hasta Colbos, vamos a tener abiertas de 8 a 24 horas todas las agencias. La Policía Judicial va a estar pendiente, no tenemos hasta ahorita ningún operativo especial, no hay razón para ello, más que estar pendiente. No hay descansos ni vacaciones, todos van a estar trabajando. Cancha Quino dijo que todos los ministerios públicos ya recibieron un curso en torno a los delitos electorales que se puedan presentar durante esta contienda electoral, con el objetivo de que puedan atender las denuncias hechas por los habitantes. Se dio en todo el Estado, se dieron cursos de capacitación a todos los ministerios públicos para que puedan hacerle frente a las cuestiones que surjan en materia electoral. Van a trabajar en auxilio también de las autoridades federales. Por último señaló que el director de abrigaciones previas de la dependencia estatal, Julio Moreno Orenday, será quien funja como enlace con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Hay un procedimiento, de hecho hay un enlace entre la FEPADE con la Procuraduría que es el licenciado Julio Moreno Orenday, sí, él fue designado con anterioridad por el señor Procurador para que funja como enlace. Imágenes de Ricardo Vallejo, información de Jonathan Díaz, Notivisión.